¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de pesca distintos peces para encontrar una cita para palito de pez. Entonces vamos con el intro y les enseño paso a paso cómo hacer este desafío. Bueno, para hacer este desafío rápido yo le recomiendo caer en estas ubicaciones que es Carp and Carp, en especial la de acantilados arenosos que es esta, aquí está en el mapa. ¿Por qué? Porque tenemos estos barriles los cuales si los podemos romper nos puede dar cañas profesionales que es lo que estamos buscando o nos puede dar arpones que también es cosa que es lo que estamos buscando. Entonces cualquiera de estos dos es bien recibido, entonces en especial arpones. Si podemos conseguir algún arpón más fácil, entonces si no sale ninguno pues ni modo. ¿Está? ¿Unibeamos? No. Solo nos encontramos con una caña profesional. Entonces después de eso lo que les sigue es irnos a las orillas a buscar esas invitaciones. Entonces tengan mucho cuidado, váyanse con escudos, váyanse bien preparados. Porque aquí las personas no perdonan y no te dejan hacer tus desafíos. Así que a ver, vamos a adelantar a donde estemos pescando. A ver, vamos a buscar alguna zona de pesca y vamos a estar sacando todos los peces que podamos. Ahí está, como ven ya nos sacamos el primero. Segundo. Y ahí está. Ya con eso tendremos nuestro desafío. Ah no, son de que ser tres peces distintos. Aquí tenemos dos peces iguales, entonces tenemos que buscar un pez todavía distinto. A ver si podemos sacar un pez común. Ahí está. Conseguimos el tercer pescado que es completamente distinto. Y hacemos el desafío. Con eso ya tendremos el desafío de encontrar la cita para palito de pez. Espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con los amigos. Ayúdenme utilizando el código SASUKUBE3 en la tienda. Yo los amo mucho y les veo esta reflexión en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.